¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas somos hoy en el mundo? ¿Dos millones? ¿Tres millones? ¿Cuatro mil millones? ¿Cinco mil millones? ¿Seis mil millones? En este momento somos más de siete mil, llegando casi a los ocho mil millones de personas en el mundo. Pero si quieres algo más aproximado, te voy a mostrar esta página. Mira lo que dice. Siete billones, novecientos treinta y cuatro mil millones, quinientos treinta y siete mil, novecientos cincuenta y seis, siete. Bueno, todo el tiempo cambia. Hoy. Vamos a ver hoy cuántos han nacido hoy. Nacimientos hoy. Hoy, diecinueve de marzo de dos mil veintidós. Vamos a ver esta producción en tiempo real. Birth Today. Hoy, doscientos treinta y dos mil trescientos cincuenta pasados los que a esta hora están naciendo. ¿Te imaginas doscientos treinta y dos mil y punta de personas naciendo a esta hora? ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos hospitales en este momento recibiendo estos nacimientos? Preguntémonos, ¿cuántos han nacido este año? Bueno, estamos hablando de que han nacido este año, birth this year, veintinueve millones setecientos ochenta y cuatro mil en adelante, ya llegando a los setecientos ochenta y cinco mil. ¿Te imaginas veintinueve millones setecientos ochenta y cinco mil casi personas naciendo este año? ¿Cuántos serían veintinueve millones? Pero, ¿quieres saber cuántos han muerto hoy? Mira, mientras que han nacido más de doscientos treinta y dos mil a esta hora, han muerto más de noventa y siete mil personas. La tercera parte de la población muere, mientras otros nacen, más o menos así. O sea, muere la tercera parte de lo que nacen, digámoslo así, como para tener una idea. ¿Y cuántos han muerto este año? Mientras han nacido este año, más de veintinueve millones, han muerto este año más de doce millones de personas. Es decir, que hay más o menos un sesenta por ciento de personas que nacen y un cuarenta por ciento de ese cien que mueren al año. ¿Y en cuánto está creciendo la población hoy? Estaríamos hablando de ciento treinta y cinco mil ciento sesenta y seis en adelante. Es el número que está creciendo hoy de población. ¿Y cuánto ha crecido la población este año? Diecisiete millones doscientos ochenta y mil setecientos ochocientos. Es lo que ha crecido o lo que ha engursado la población este año. Ya somos más, más diecisiete millones doscientos y punta. Esto de acuerdo a esta página que estoy utilizando, que les voy a dejar en la descripción, que es de lo más utilizado y acertado. No es preciso, preciso, pero obviamente tiene un cálculo muy aproximado de cómo están naciendo, muriendo en el año, cuánto crece la población, cuántos nacimientos al día. Es increíble. Miren cómo se mueven los nacimientos. Miren esto, es impresionante. Miren los decesos. No se mueven tan rápido. ¿Lo ven? Mírenlo acá. Decesos. Pero miren los nacimientos, es mucho más rápido. Miren eso. ¡Wow! Lo mismo aquí lo podemos ver en los nacimientos de este año. Miren cómo se mueve. Este no se mueve tanto. El de los fallecimientos. En todo caso, la población sí ha crecido, viene creciendo. Pero se dice que no al mismo ritmo que debería estar creciendo. Y que esto hace pensar que a futuro va a haber una escasez de población. Y esto es algo que Elon Musk, ya ustedes saben quién es, Tesla, SpaceX, dice que este va a ser un problema. Y que desde ya se necesita más población. Y quieren ver un top 10 de los países según su población. Bueno, un top 20, mírenlo. Miren China. Más de mil millones de población, ¿cierto? Miren India, más de mil. Miren Estados Unidos, 334 millones. Miren Indonesia, 278 millones. Pakistán, 228 millones. Brasil, 215 millones. Tiene Brasil. ¡Wow! Sin duda, la más poblada de Sudamérica. Nigeria, 215 millones en adelante. Bangladesh, 167. Hay muchos. Rusia, 146 millones. Bastantísimos. México, 131 millones. 298,604. Muchos. Japón, una población de 125 millones 819. Etiopía, 120 millones. ¡Wow! Filipinas, 112 millones. ¡Wow! Egipto, 105 millones. Vietnam, más de 98 millones. El Congo, más de 94 millones. Turquía, más de 85 millones. Irán, más de 85 millones. Alemania, más de 84 millones. ¡Wow! Bastante. Alemania, Tailandia, más de 70 millones. ¡Wow! Bastante, bastante. Colombia, 50 millones de habitantes, 50 millones 882 mil. De acuerdo a una extensión de 1 millón 109 mil 500 kilómetros cuadrados. Miremos Perú. Perú tiene una población de 32 millones 971, 854. Pero tiene más kilómetros. Mil millón 280 mil kilómetros cuadrados. Un poco más que Colombia. Y tiene menos habitantes. Miremos México. México tiene más de 128 millones 932 mil 753. Y de acuerdo a su extensión, estamos hablando de 1 millón 943 mil 950 kilómetros. De extensión. Estos cuadrados. Kilómetros cuadrados. Y Brasil. Brasil tiene 212 millones 559 mil 417 habitantes. Pero su superficie es de 8 millones 538 mil 140. Grandísimo. Mientras que miren Canadá. Apenas tiene una población de 37 mil 737 millones 742 mil 154. Y la superficie es de 9 millones 93 mil 510. Mucha más superficie que Brasil. Y la población es muchísimo más reducida que la de Brasil. Y miremos Estados Unidos. Tiene 331 millones de habitantes pasados. Y tiene una superficie de 9 millones 147 mil 420 metros cuadrados. Casi la misma que tiene Canadá. Solo que casi por 10 se multiplica la población. O sea, siempre hace mucha falta en Canadá población todavía. Muchísima. Y miren China. Vamos a ver China y Rusia. China tiene más de mil millones de habitantes. 400 mil mil millones 439 mil 323 mil 776. Con una superficie de 9 millones 388 mil 211. O sea, muy cerquita la de Canadá. Pero miren esta diferencia de población. Es impresionante frente a la de China. Wow. Wow, wow. Es impresionante. Mírenlo ustedes nuevamente. 9 millones 93 mil 510 kilómetros cuadrados. Frente a China que tiene 9 millones 388 mil 211 metros cuadrados. Pero miren esta población de más de mil 400 mil. De un billón 400 mil personas. Mire esto. Mire Rusia. Tiene 145 millones 934 mil 462 habitantes. Y tiene una superficie de 16 millones 376 mil 870 metros cuadrados. Rusia. Si está más proporcional. Porque tiene una extensión gigante. O sea, es mucho más grande. La superficie de Rusia que la de China. Mucho más grande. Casi el doble. Lo mismo que frente a Estados Unidos. Lo mismo que frente a Canadá. Lo mismo que frente a Brasil. Pero la población es la mitad. Casi la mitad. O sí. Menos de la mitad de lo que tiene Estados Unidos. Miremos a Argentina. Un país de Sudamérica. 45 millones 195 mil 774 son los habitantes de Argentina. Y su superficie es de 2 millones 736 mil 690 metros cuadrados. Y entonces si se está preguntando usted. ¿Cuál sería ese top 20 de poblaciones con más de países con más población? Empezamos en el primer lugar China. China es el que más habitantes tiene. Seguido de la India. Y esto ha permanecido ya por mucho tiempo. Mientras que la China tiene millón 400. Más de mil millones de habitantes. 448 millones. Este tiene más de mil 403 millones de habitantes. Mientras que ya en el tercer lugar salta muchísimo a 334 millones 358.873. Indonesia increíblemente es el cuarto. 278 millones 575.883. Y de ahí increíblemente lo sigue es Pakistán. 228 millones 530 mil 169. Es impresionante. El gentío allí. Brasil 215 millones 179.077. Es el sexto con más población del mundo. De ahí lo sigue Nigeria en el 7. Langadesia en el 8. De ahí lo sigue Rusia en el 9. Lo sigue México en el 10. México ocupa el lugar 10. Entre los países con mayor población. En este top 20. Japón es el puesto 11. Etiopía es el puesto 12. Increíblemente. Filipinas el 13. Bastante gente. 14. Egipto. 15. Vietnam. Bastante gente en Vietnam. En Congo. 94 millones. Es el 16. Puesto 17. Turquía. Wow. El puesto 18. Irán. Increíble. Pero este me parece más impresionante. Alemán en el puesto 19. Con 84 millones 244 mil 534. Y Tailandia en el número 20. Con 70 millones 100 mil 658. Así que ya tienen una referencia. De cuántos somos en el mundo. Y cuántos somos en el mundo. A esta hora. En tiempo real. Nacimientos hoy. Recordemos. 236 mil 450. Para arriba. Y muertes hoy. 99 mil 278. En adelante. Nacimientos este año. Más de 29 millones 788. 910. Muertes este año. Más de 12 millones 506. 608. La población. Ha crecido hoy. 137 mil 247. Personas. En adelante. Y la población. Ha crecido este año. Más de 17 millones 282 mil 865. Ahí les dejo. La información de la página. Para que la puedan consultar. Y. Tener una idea. En tiempo real. De cuántos. Somos. En el mundo. Nos vemos. O escuchamos. En un próximo video. O podcast. Saludos. Saludos.